Si adivinaras mi pensamiento Como yo a ti, mi pobre alma, te sentiría llena de dicha y felicidad Si yo pudiera lograr un día que fueras mía, mía, no más Es que no sabes, amado mío, que yo te adoro Con un par en el fin, si por quererte yo también supo Y no me importa morir por ti Anda, mis hielos, ven a mis corazos, que yo te espero con ansiedad Toma mi boca, besa, tu antoja, que yo soy tuya, tuya, tu alma Y ahora que sabes, de amor mío, que yo te adoro Muy bien lo sé, que es todo tuyo Mío solito, mi corazón Tu corazón brindemos juntos Por esta dicha y por la gloria de nuestro amor Y ahora que sabes, de amor mío, que yo te adoro Muy bien lo sé, muy bien lo sé Muy bien lo sé, que es todo tuyo Mío solito, mi corazón Tu corazón brindemos juntos Por esta dicha y por la gloria de nuestro amor Mío solito, mi corazón